Música ¿Qué tal amigos de Generación Deportiva? Hoy domingo 12 de noviembre los trasladamos de una final a otra final. Ayer Generación Deportiva estuvo presente en el triunfo de Wander ante la Universidad de Chile donde se coronó campeón de la Copa Chile. Y lo instalamos hoy día precisamente en el Lía Figueroa Brander para la final sub-13 regional de la ARFA entre Ijuelas y Puertas del Pacífico San Antonio. Pero estoy con el experto en la materia, nuestro jefe José Antonio, dueño de todo esto y que le damos la gracia por esta oportunidad. Don José, un campeonato bastante largo donde ya llegan los dos mejores equipos para esta final bonita aquí en un estadio y se ve ambiente en la galería como está José. Bueno, bien, gusto saludarlos también. Ya veníamos del estadio Anfalas Torres donde Forestal en sub-15 perdió lamentablemente por 4 goles a 3 ante su similar de Forestal. Un muy buen partido, un lindo partido. A mí me gustó. Hay mucha gente que dice que no, pero a mí me gustó porque hubo goles. Así que estamos bien contentos, con ganas de seguir trabajando en esta gran final del fútbol amateur sub-13 a nivel regional. 14 partidos tuvieron que llegar a jugar estos equipos para poder quedar dentro de los finalistas. Así es que la mejor campaña, sí hay que decirlo, no es por desmerecer a Ijuela, pero la tiene en este momento la Puerta del Pacífico. Ya se lo va a contar, por supuesto, Rodrigo. Por supuesto, también saludar a toda la gente de Ijuela que se han hecho muy adeptos a nuestro sitio web, a nuestro Facebook Generación Deportiva y a nuestra página. Vamos a dar unas pequeñas estadísticas de cómo llegan los equipos. Por ejemplo, Ijuela viene con 9 triunfos, 2 empates y 3 derrotas en estas clasificatorias regionales. En tanto, la Puerta del Pacífico tiene una ventaja bastante superior, con 75 goles a favor y solamente le han hecho 8 goles en contra. Por lo tanto, la jornada de hoy día promete que va a ser un entretenido encuentro y ojalá que terminemos hablando solamente de fútbol, como fue la final de la ARFA de la Copa Campeones, que solamente se habló de fútbol y esperemos que esto sea un buen espectáculo y que lo disfrute la gente que ya está llegando a poco aquí al Estadio Oliva Figueroa. Así es, yo me voy a separar un ratito cortito, Cuti, te parece, en nuestro camarógrafo, para conversar acá con la gente de la ARFA Quinta Región que me está llamando. ¿Te parece? Permiso, gracias. Muy bien, ahí dejamos en libertad de acción a nuestro jefe, José Antonio Flores, y nosotros lo vamos a dejar invitado para que revisemos lo que va a acontecer en este partido importante de la final entre Ijuelas y Puerta del Sol de San Antonio. Luego vamos a volver con las notas, quién será el campeón, lo sabrá en unos instantes acá en generaciondeportiva.cl. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Estamos viendo. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. y por ver el video. ¡Suscríbete. Para mí es muy satisfactorio, puesto que yo trabajo mucho con los niños Tú sabes que de muchos años la escuela de fútbol Y tenía las dos selecciones, con la sub-15 llegamos a quedar entre los ocho mejores Lastimosamente perdimos, empatamos en Valparaíso, nos perdimos la clasificación en casa El único partido que se perdió fue ese, con la docción Barón, perdón, Alejo Barrio Y ahora, bueno, hemos llegado a esta instancia final Quiero felicitar al campeón, a San Antonio Y ojalá, ¿no es cierto?, poder seguir teniendo esta oportunidad Y darle esta satisfacción a toda la gente de la escuela Muchas gracias, buen retorno a la escuela Muchas gracias Alegra ver con las canchas de nuevo Sí, estamos, nunca hemos dejado las canchas Vamos a morir en una cancha seguramente Enteré 52 años dedicado al fútbol y esperamos Dios mediante me dé unos años más para seguir en esto Vamos a conversar de inmediato con Franco Astudillo Refuerzo de, bueno, ha pasado por otras selecciones ya Franco de la Pérez Freire Hoy reforzando a Higuela Aún Higuela que dejó todo, podía haber obtenido el empate en el día de hoy Franco, gusto saludarte, buenas tardes ¿Qué te parece el compañerismo, tus amigos, tus compañeros? Y hoy día un título, mejor dicho, un segundo lugar Buenas tardes, todo peleado en el encuentro Y nos ganaron por un solo gol, estaba muy peleado Pero a seguir adelante nomás Subir la cabeza nomás y seguir adelante Tuviste que llegaste hace poquito rato, al final no pudiste llegar antes ¿Qué pasó? Estaba jugando con Santiago Wander Y por eso llegué tarde Bueno, felicitaciones por lo que hiciste Bueno, gracias ¿Algún mensaje a los chiquillos? Viajaste bien puesto el nombre de la Pérez Freire Sí, que para el próximo año nos vamos a encontrar de nuevo Qué bueno, suerte Gracias Muchas gracias Vale, Franco, gusto saludarte Hoy uno se encariñaba con los chiquillos del fútbol amateur, de verdad Y aquí tenemos dos más, ¿cuál es tu nombre? Cristian Aguilar ¿Cuánto? Cristian Aguilar Cristian Aguilar Cristian, ¿qué te pareció hoy día el partido? Pierden por un gol a cero Tuvieron la posibilidad de empatar y haber ido a la larga No se dio, pero Higuela se luchó hasta el último Sí, no se pudo, pero creo que con el equipo dimos todo lo necesario La pelota no quiso entrar, pero... Y también agradecerle a toda la gente que nos vino a apoyar de Higuela Un largo viaje y eso Y que el rival lo represente bien a nuestra región Bueno, suerte, buen retorno Muchas gracias Muchas gracias ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Jan Suárez Jan Suárez Oye, le metieron a la puerta, lo tuvieron ahí también, ¿no? Sí Faltó el pro gol nuevo para el empate ¿Qué le dirías a la gente, al hincha, a la barra? Estoy mal, triste, porque vinieron de muy lejos a apoyarnos Y no les dimos un buen resultado, pero dimos lo mejor que pudimos Pero por lo menos dejaron todo dentro de la cancha Dimos todo dentro de la cancha Oye, ¿qué les pasó ahí? Tuvieron un gol ahí, pero en Boquejarra Dos, dos, tres goles Nebiosismo Nebiosismo, no pudimos Desesperados Para buscar el empate ¿Algún mensaje a la gente allá ahora, a tu familia? ¿O están aquí en la barra? Sí, están ahí Ah, qué bueno Ya, pues Buen retorno, que te haya súper bien Sí Y ojalá que te veamos en una próxima selección Ya, nos vemos Muchas gracias, que te haya bien Chao, gracias Ahí están los chiquillos de la... ¿Cómo se llama? De Ijuelas, compartiendo con Generación Deportiva Nosotros atrás, en las imágenes de Rodrigo Piñalosa Seguramente van a ver que está la gente de Ijuela Triste, quizás, por esta derrota Pero solamente fue por un gol a cero Solamente un gol le costó a la puerta del Pacífico Para coronarse campeón de este torneo clasificatorio a Sub-13 Nos vamos a ir al sector de los ganadores Vamos a irnos al sector donde está el campeón La puerta del Pacífico Bueno Con la alcaldesa de Ijuela Compartiendo a esta hora en Generación Deportiva.cl Gracias por acceder y conversar con nosotros, alcaldesa Vino a acompañar a sus chicos, a la gente de Ijuela ¿Qué le pareció el partido hoy día ante todo? Buenas tardes Bueno, muy buenas tardes En primer lugar, saludar y felicitar al equipo De San Antonio por el triunfo Por la copa obtenida en el día de hoy Y yo creo que fueron los justos campeones Tenían un jugador extraordinario ahí El número 17, no tengo idea cuál es Cuál es el apellido de él Pero realmente se comió la cancha Y nosotros, bueno, felicitar también a los chicos nuestros El partido no pasó por el arbitraje ni mucho menos Sino que ganaron justos campeones No va, pues nos faltó a nosotros Ese poquitito que hay que tener para ganar los partidos Así que, pero es bonito el tener una final Y que los chicos hubiesen venido a una final aquí A un estadio tan bonito, un estadio profesional Así que para nosotros eso ya es un aliciente tremendo Y a lo mejor estar en los próximos años Ya disputando otras finales Y ojalá ganarlas O sea, seguimos ahí con la Seguimos con la mufa Y fue la que llegamos hasta el segundo no más Así que, pero bueno Esperamos que en los próximos Temporadas podamos ya Poder llegar a una final Y tener un campeonato Yo creo que estos son estímulos potentes Por ejemplo, esta misma generación de niños Que hay varios que podrían rescatarse Que podrían seguir siendo Porque ellos son sub-13 Entonces después está la otra La selección, la sub-15 Y también hay otra, la cadete Entonces hay otra Y hay una selección también de dijuela Entonces ahí se pueden ir sacando algunos Para esas otras selecciones Y tal vez, como les digo yo Tener un campeón por sacarnos la mufa Muchas gracias por haber compartido con nosotros Muchas gracias a ustedes Y los felicito por la labor que hacen Por el fútbol amateur Porque por ejemplo Las comunas que no tenemos Fútbol profesional como nosotros Es solamente el amateur el importante Y mueve una cantidad de personas A varias miles de personas Los fines de semana Entonces es una actividad Tremendamente grande El fútbol amateur en la comuna Así que los felicito Que escuchen la autoridad de Cambalparaiso Ah, sí Sí Por ejemplo Bueno, yo no puedo No opino de los colegas De otras comunas Pero... Pero... ¿El deporte a propósito de las comunas? ¿Hay aportes por ahí? ¿Se las juegan con proyectos? Nosotros Pero por supuesto Porque si nosotros apoyamos A todas estas selecciones A todos los niveles Le damos transporte Subvencionamos también Los arbitrajes Los arbitrajes nos salen muy caros Muy caros Todo con la parte de arbitrajes Nosotros le damos Subvencionamos también A la Asociación de Fútbol Amateur de Higuela Entonces estamos A varios clubes también Estamos haciendo ahí La infraestructura De nuevas canchas O en el fondo Arreglando las canchas O sea, haciéndolas Porque eran En un momento Eran potreros realmente Ahora están un poco mejor Y tenemos una muy buena Y ahora vamos a empezar Ya un proyecto De una de los De los equipos amateurs De una cancha más o menos Bastante Bastante buena Así que En ese sentido Yo estoy Comprometida Con el fútbol 100% O sea Porque es la entretención Que tienen los fines de semana Ya se juega Fútbol El sábado Y el domingo Pues se juegan Varias divisiones Se juega cadete Se juegan La La 45 Y también Los equipos Oficiales ahí Que tenemos Incluso Equipos de De calera Y de Nogales Jugando nuestra asociación Porque es una asociación Ordenada Así que Y que bueno Pues los felicito nuevamente Les reitero Mis saludos Y cuando vayan a escuela Bueno, recibirlos también Pues por supuesto Muchas gracias Gracias Adiós La alcaldesa de escuela Compartiendo con Generación Deportiva Ya compartió Hasta nos dio Un ¿Cómo se llama? ¿Cómo podríamos decir? Rodrigo Que nos dio Ella resumió en parte Lo que fue el partido En la jornada de hoy Vamos con Puertas del Pacífico Ahora sí muchachos Benjamín Berríos Compartiendo con Generación Deportiva También el portero Que evitó también En más de alguna oportunidad El gol de la gente Del empate Que podría ser una larga Benjamín Gusto saludarlo Buenas tardes Felicitaciones por este título Regional Me imagino que la felicidad Tremenda para todos ustedes Sí, sí, es tremenda Porque estábamos entrenando Desde mayo Y los profes Son estrictos Nosotros Hicimos todo lo que Hicimos todo lo que pudimos Para salir campeones Además Los chiquillos Se esforzaron mucho Y salimos invictos Y pudimos salir campeones Gran cantidad de goles Invictos 14 A ver 14 15 15 partidos Un solo empate Sí 15 partidos Un solo empate Ese empate fue con Bellotto Sí Fue con Bellotto Fue un duro partido Contra el Bellotto Porque Nos empataron A los últimos minutos Sigamos ganando 2-1 Bueno ¿Algún mensaje a la gente De allá de la Puerta del Pacífico? Que Aquí tenemos la Copa La vamos a llevar A casa Y Que seamos todos felices Aquí en San Antonio Que le vaya súper bien En Coyhaique Gracias Que le vaya súper bien Con todos los Coyhaique Ya, ¿dónde está el goleador? ¿Dónde está el goleador? ¿Aquí está el goleador? ¿No? Ya, hola ¿Cómo estáis? Gusto a hacerlo Gusto a hacerlo aarte ¿Tú eres refuerzo de Bellotto? Sí ¿Sí? Ah, eh ¿Ostuvieron ustedes el empate con ellos Y de allá te tiraron para acá? ¿Te arreglaste con ellos? Con ellos, sí ¿Cómo está todo? ¿Bien? ¿Contento? ¿Feliz que estéis representando al Bellotto? Sí, feliz Feliz igual Porque También Fueron compañeros míos Se hicieron amigos Y fue un equipo Y lo demás Fue pasado ¿Cómo ¿Cómo viste el gol? ¿Cómo podéis contarnos Qué pasó con ese gol? ¿Cómo lo hiciste? Emocionante Fue de lleno Y con eso Salimos campeones Tuvimos muchas oportunidades Y no nos salieron Pero bueno Aquí tenemos la copa Y gracias a la gente También por apoyarnos En todos lados Bueno, suerte Suerte que le vaya bien Y felicitaciones Representó bien al Bellotto Gracias Muchas gracias Ok, muchas gracias Vale Suerte dijo que le vaya bien Bien Y seguimos conversando ahí Vamos a ver Rodrigo Tenemos tiempo para alguna nota más Con alguno de los chicos ¿No? Sí Correcto A ver con quién más conversamos Vamos a hacer un corte cortito Ya Listo Volvemos Cristian Una linda jornada Todo tranquilo Bien organizado Un digno ganador Puerta del Pacífico Y hay que decir también Que juega Los Jotobancho La Gacha No, primero que nada Buenas tardes Un muy buen partido Creo que Cualquiera de los dos Podría haber sido el campeón Y a nadie lo hubiese extrañado A la puerta le salió el gol Que fue lo principal Pero creo que Estos niños Jugaron un muy buen partido Y además En un bonito estadio En un bonito recinto Creo que Cada día le hemos estado Dando más realce A este tipo de finales Y para los niños Va a ser Imborrable Haber jugado una final En este estadio Creo que Lo que sí nos faltó Un poco Fue que nos acompañara Más la gente A estos niños Se lo merecían Sí, de todas maneras Se vienen ya semifinales Sub-15 Bueno, sí Ya estamos Se está jugando La semifinal Ya la próxima semana Empezar a jugar Las semifinales Del senior No paramos De aquí hasta el 15 20 de diciembre Creo que vamos recién A poder terminar Todos los torneos La sub-15 Al nacional de Arica De Arica Y estos niños El campeón Va a Coyhaique Sí ¿Cómo está en general El campeonato Cristiano? No, bien No tengo noticias De lo que pasó Hoy día En Forestal Creo que ganó Forestal Pero al parecer No hubo ningún incidente Todo tranquilo Eso es importante Siempre lo hemos dicho Lo importante Es que los partidos Se desarrollen De buena manera De manera tranquila Y que gane El que hace mejor Dentro de la cancha Las cosas nomás Gracias No, gracias a ustedes Nosotros seguimos Generación Deportiva Conversando acá Con la gente Bueno, ya estamos Casi poniendo punto final Mejor dicho Si eso es Vamos a poner punto final Nos dice nuestro director Cuti Piñalosa Dice, ya está bueno Dice Ok Ponemos punto final Esta jornada Señoras y señores Con más Generación Deportiva Muchas gracias a todos Felicitaciones Al segundo lugar Porque fue un digno rival Yjuelas Nada que decir Muy destacable Agradecer también a la alcaldesa Por haber conversado Con Generación Deportiva Y nos felicitó también Por el trabajo que hacemos Lo hacemos con mucho cariño Y con mucho entusiasmo En la cámara De Rodrigo Piñalosa Las fotografías De El Cuti Alejandro Piñalosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!